Que hoy los paramilitares no existan en el guión del museo de memoria de las víctimas que deliberadamente se omita una parte de la verdad de lo ocurrido en el conflicto armado en Colombia, una parte que ha sido denunciada, estudiada, juzgada por el sistema penal y transicional e incluso reconocida públicamente por los victimarios, implica un enorme retroceso respecto a los avances que en los últimos años el país ha tenido de cara a la verdad. Yo creo que primero se revictimizan las víctimas, esos millones de hombres, mujeres, niños y niñas que sufrieron los vejámenes, el horror por el asesinato y la desaparición de sus seres amados, el desarraigo de sus territorios, la violencia sexual sobre sus cuerpos y las múltiples e inenarrables formas de victimización. El reconocimiento es el primer paso que debe darse para que una sociedad o un ser humano que ha sufrido un daño comience su proceso de reparación. Nos pasa en procesos de gran tamaño como el de los acuerdos de paz y nos pasa también en la vida cotidiana cuando ofendemos o nos ofenden. Si alguien que nos ha infligido un daño lo reconoce, es mucho más factible que sanemos. Si le hemos infligido un daño a otro y lo reconocemos, es probable que nos sintamos tranquilos. Creo que el reconocimiento sostiene la vida. Es decir, soy en tanto otros me reconocen. Cuando se ha sido víctima, el proceso de reparación tiene altas probabilidades de ser exitoso si alguien reconoce el daño. El paso siguiente es el reconocimiento colectivo. Y en esto, los museos de memoria, sus narrativas y símbolos cumplen una labor fundamental. Ya no solo para que la víctima elabore su experiencia, sino para que la sociedad reconozca el daño y contribuya así al proceso de reparación. Creo que es la comprensión de lo ocurrido lo que nos permite avanzar. Comprender, como dice Ana Arendt, hace posible que nos reconciliemos con la realidad. Pero la comprensión, ese proceso por medio del cual otorgamos sentido a lo vivido, solo es posible cuando disponemos de elementos de discernimiento suficientes para elaborar un juicio propio. Posiciones parcializadas las hay muchas, pero que sea un organismo del Estado que se supone debe salvaguardar la memoria histórica de un país, hace de este hecho algo mucho más grave y contribuye a la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones. Yo quisiera finalizar con una invitación que hace varios años nos hizo la escritora nigeriana Chimamanda Adichie sobre el peligro de una sola historia. Tal vez sea difícil lograr versiones completas, pero sí tenemos la obligación de esforzarnos por reconocer las múltiples voces, la pluralidad de experiencias, las imbricaciones y complejidades entre los múltiples actores de nuestro conflicto. Nos compete luchar en contra de toda simplificación si realmente queremos apostarle a una sociedad en la que la verdad sea pilar para la reconciliación. ¡Gracias!